Hola a todos, soy Tommy Lezana y les doy la bienvenida al resumen de la Semana de los Pumas. En este nuevo episodio les voy a contar cómo fue nuestra segunda semana en Australia y también les voy a mostrar cómo es nuestra preparación para el Personal Rugby Championship. Los días de entrenamiento nos trasladamos al H-Hard Oval en dos colectivos, divididos en backs y forwards, respetando todas las medidas sanitarias. Al llegar al estadio, todos colaboramos con el trabajador de los materiales que vamos a utilizar para entrenar, como escudos, bolsas de tacle, amarillas, coolers y la máquina de Scrum también. Gracias muchachos. Llegamos a la cancha ansiosos por que empiece la acción. En el staff de los Pumas, tenemos distintos tipos de entrenadores. Mario Ledesma es nuestro Head Coach y con él colaboran cuatro entrenadores asistentes. Para entrenar el ataque y la destreza de los backs, están los hermanos Nicolás y Juan de la Cruz Fernández Miranda, más conocido como Manasa. Y para las formaciones fijas y el trabajo con los forwards, contamos con Juan Fernández Lobe y Andrés Bordoy. Bienvenido Michael, al fin nos podemos cruzar. Como ya les contamos, Cheika se suma como asesor externo al equipo. Sin dudas, tenemos un gran staff. Antes de terminar la jornada, los pateadores realizan su práctica habitual a los palos. A ver, Mingo, ¿cómo estás el pie? Muy buena, Mingo. Tremenda puntería. ¿Quieren saber un poco más de nuestro lugar de entrenamiento? El Leichal Oval es el estadio de los West Tigers, un equipo de Rugby League. Fue construido en 1934 y tiene una capacidad para 20.000 espectadores. A metros del estadio se encuentra el río Parramata, principal afluente de la Bahía de Sí. A su vez, en la localidad de Parramata, se encuentra el estadio Van West, sede de nuestro partido frente a Nueva Zelanda. En el hotel, seguimos en cuarentena y como ven, respetando todas las medidas sanitarias. Por las tardes, es turno del trabajo en el gimnasio y contamos con todos los materiales para poder exigirnos al máximo y tener muy buenas sesiones. En los próximos días, llega el resto del equipo que reside en Europa. Los estamos esperando con muchas ganas. Desde allá, ¿con qué expectativas vendrán? Bueno, la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy contento de haber sido convocado nuevamente para los Pumas. Afrontar un nuevo Rugby Championship en un año tan especial para todos. De nuevo, muy contento por la oportunidad, muy contento de tener la posibilidad de ponerme de nuevo en el Comisión de los Pumas, con todo lo que eso representa y significa. Así que, muy ansioso por poder viajar, de juntarme con el equipo, de ver a los chicos y empezar a trabajar todos juntos. Antes de cerrar, recordamos que este domingo es un día muy especial para nuestro país. Bueno, este domingo es un día muy especial y en nombre del plantel de los Pumas le queríamos dedicar un muy feliz día de la madre a todas nuestras madres y a todas las madres en Argentina. Esto fue todo por esta semana, nos volvemos a encontrar en unos días.